Yo tengo mucha curiosidad por vos. Claramente, Twitter permite formar como cierto misterio. Y también se lo forma uno, ¿no? Uno mirando a la otra persona. Pero me has dado la impresión de que sos una persona algo inconforme con nuestro mundo. Te hubiera gustado haber nacido en otro siglo, tal vez. O al menos sos un ácido crítico de nuestra sociedad actual. ¿Crees que eso es más o menos acertado? Bueno, yo no pienso realmente que tenga mucho sentido decir que uno quiere nacer en otra época. Porque realmente todas las críticas que uno tiene y la valoración que uno puede hacer del pasado necesariamente se dan en el presente. Lo que pasa, pienso yo en mi caso, es que yo me sé decepcionar de las cosas correctas. O por lo menos con el paso de la vida he sabido decepcionarme muy bien. Ok. Porque es que digamos que no conozco a nadie que en algún momento no se haya sentido inconforme consigo mismo. Y también con la vida. O sea, yo pienso que eso es algo que uno no puede, eso es irrenunciable en uno. Pero tal vez lo que yo he hecho bien es que como sé perfectamente de qué cosas me puedo decepcionar, entonces también sé qué actitud tener frente a las cosas. Ok. Yo pienso que lo mejor no hubiera sido tal vez nacer en este siglo o en el pasado. Lo mejor tal vez hubiera sido no haber nacido. Pero mientras eso no pase, pues uno tiene que saber realmente cómo afrontar las circunstancias y decir... No dejarse guiar por las cosas del tiempo no significa que uno quiera ser un antiguo. Simplemente uno sabe que uno puede vivir con las cosas, pero no sentirlas como propias, sino simplemente librarse de ellas. Y eso no necesariamente es ser un nihilista. Es simplemente entender que uno no está a cargo de cambiar las cosas en ese mundo que no lo tocó. Porque simplemente uno es una persona muy individual. Uno hace lo que puede. Porque sí, yo podré tener decepción sobre muchas cosas, pero yo sé perfectamente que quién es uno para poder cambiarlo todo. Que ese de hecho, en nuestro tiempo presente, sí es una cosa que sucede mucho. Porque la gente siente, yo pienso que esto no está funcionando bien. Yo pienso que esto no debería ser como es. Eso pasa, por ejemplo, con toda ideología política siempre. La gente dice, es que esto, la que sea. Por ejemplo, no sé, un libertario podría decir, el Estado es opresor, el Estado es inmenso, hay que reducirlo. Un comunista podría apelar a la lucha de clases. Una feminista, pues respecto a las quejas que tienen del patriarcado. Realmente sí hay un deseo de poder saber, al ser yo participante de esto. Sí. Yo tengo un deber de poder, por lo menos, cambiar algo. Pero yo digo también, en mi caso, bueno, es que yo también participo, pero simplemente digo, intento llevar una buena vida. Pero sé que lo que pueda hacer yo, procuro más lo que realmente me sirva a mí hacer, en vez de tener que ver con esa ilusión de poder realmente ser influyente. O sea, yo no me siento obligado a opinar de todo, todo el tiempo. Porque eso pasa hoy en día y especialmente también con redes sociales como Twitter o también TikTok y demás. Lo que la gente aspira a ser influencer, pero no solo para tener, me imagino yo que también mucha gente lo piensa para tener un ingreso y una forma de vida por ahí. Pero también lo hacen porque se sienten obligados a hacerlo. Porque es que yo tengo este poder y por medio de esta ilusión yo quiero cambiar el mundo, yo quiero cambiar las cosas, yo opino. ¿Y usted cree que la gente en realidad no tiene tanta capacidad de transformar las cosas? No tienen absolutamente ninguna capacidad. Ok. O sea, realmente, si la tuvieran, se darían cuenta realmente que lo que hacen las redes sociales es absolutamente inútil, porque es un espectáculo inmenso. Las redes sociales son la gran representación de las cosas. Nunca, eso es una cosa que también es muy importante para mí. Mucha gente cree realmente que las redes sociales sirven para algo y para influir. La razón, por ejemplo, por la que yo en Twitter no uso mi nombre y no pongo mi foto, a pesar de que la gente sabe quién soy yo, tampoco no tengo ningún problema con el anonimato, es porque de alguna u otra forma yo tengo que recordarme a mí mismo que no hay una realidad en esto. Que todo esto es una gran representación y una gran ilusión en tanto la gente piensa, por ejemplo, y este es uno de los grandes logros de las redes sociales, que es una asamblea permanente. Sí. Las redes sociales, lo que más han logrado, especialmente considerando que los medios escritos y todo lo que entendemos con la prensa está incluida principalmente ahí, se han entendido como una extensión casi que todo poder parlamentario. Bueno, entonces, por eso, por ejemplo, una cosa muy simpática en las redes sociales que yo veo mucho en Twitter es cuando la gente habla de ustedes. Ustedes, la palabra ustedes es la más importante en cualquier red social posible. Claro. Ustedes creen que ustedes han hecho todo este tiempo, ustedes van a hacer, ustedes dicen, ustedes dejan de hacer. Porque se toma como algo que está decidiéndose ahí. Es un lenguaje muy parlamentario el que hay en las redes sociales. Entonces, por eso la palabra ustedes es tan importante, porque realmente sí piensan que se está decidiendo. Creen que es una asamblea permanente. Ese es el gran logro en las redes sociales. Sí, o sea, realmente dar. Por eso también no me sorprendería, juez madre, que exista todo el tipo de gente que piensa que si es importante en Twitter se tiene que lanzar al Congreso. Cosa que pasa a menudo, ¿no? Pues ahorita salió este, que es un vedor, a decir que se va a lanzar al Consejo de Bogotá. O también, por ejemplo, hubo un jurgo de Twitteres que dijeron, no, es que yo me voy a lanzar al Congreso. Y algunos llegaron. Pues el J.P. Hernández, que fue el senador más votado que era. Youtuber, ¿no? Sí, es como una extensión. Nunca había pensado en las redes sociales así, como, ¿cómo dijiste vos? Es casi una asamblea, ¿no? Un foro en el que uno tiene la necesidad de resolver los problemas de su entorno. Entonces sería casi una extensión. Pues, o sea, lanzarse al Consejo es, no es simplemente tengo 100.000 seguidores, entonces de ahí voy a tener votos, sino voy a seguir haciendo lo que ya estaba haciendo. Claro, totalmente. Es que la gente tiene esa actitud. Sí. Y visto así, por eso es que hay ciertas actitudes en redes sociales que se censuran. Por ejemplo, a mí me pasa mucho porque yo hablo con mucha gente de todo, por ejemplo, de todo tipo de convicciones políticas porque lo he dicho. A mí no me importa, yo no me siento responsable de nada. Entonces yo no tengo ningún problema de hablar con un comunista y de hablar con un libertario y de hablar con, bueno, pues con lo que sea. Y a mí por eso es que todo el tiempo me vienen acusando de vainas que yo no soy. Ay, pero es que usted dice que no sé qué, pero es que yo no, yo no estoy, yo no represento a nadie. Y a mí muchas veces me vienen con el ustedes y yo le digo, ¿ustedes quién? O sea, ¿a quién represento? Por favor, dígame porque yo no sé. Entonces es muy gracioso lo que pasa en redes sociales y es una, quiera lo uno o no, finalmente se vuelve obviamente cuando tiene uno la ilusión de que es una asamblea permanente, pues se vuelve parte también de la vida cotidiana porque hoy en día pues ya como no hay una distinción clara entre lo público y lo privado. Y solo tenemos esa forma y esa única excepción en donde ya no hay una interioridad. Entonces, claro, lo que las redes sociales terminan haciendo para las personas es absolutamente personal en muchos casos. Y además porque también han tenido o han empezado a cumplir otra función. Hoy en día ya nadie escribe un diario o es muy raro que alguien escribe un diario. Pues porque eso está sustituido por Twitter. Entonces. Uno se da cuenta que es una es como una amalgama de varias cosas porque tiene esta función casi que política, que es la de dar una ilusión de asamblea permanente, pero también digamos que hay una función literaria o personal en esto porque otro problema que tiene Twitter es que también conviven ficciones porque hay gente, por ejemplo, que vive de crear personajes o vive también de crear ilusiones o cosas que se sabe que son ficción simplemente por puro entretenimiento. Por ejemplo, Titania McGrath, que es un personaje creado por un comediante británico, que el propósito es burlarse de la cultura woke y entonces se hace pasar por mujer y todo el cuento. Es un personaje, o sea, el tipo es absolutamente ajeno al pensamiento wokester y todo eso, pero juega el papel, pero es algo supremamente ficticio. Pero también ahí está metida esa ficción literaria y también digamos que escritores, Carolina Sanín también es lo mismo. Ella, muchos tuits, yo me he dado cuenta que ella escribe, se nota que tienen una función ficcional y la gente no entiende. Claro, la gente lo asume como una propuesta o una ofensión a sus argumentos en la asamblea. Exactamente. Sabemos saberlo como en la asamblea, pero déjenme le pregunto una cosa. Más allá, saliéndonos un poco de la gente que pulula en las redes sociales, ¿cuál es como su visión respecto de la capacidad del hombre de influir y de modificar su entorno? Es decir, de reformar, yo no soy politólogo y probablemente me voy a tirar todos los términos, pero yéndonos simplemente a la idea de la gente siente que lo que hay que estar haciendo constantemente es cambiar lo que está para bien, ¿cierto? Esa es como una pulsión. Yo no sé si es moderna, pero por lo menos es lo que uno ve. Es muy moderna porque yo pienso que lo que más se pierde hoy en día es el sentimiento de comunidad y hay un rechazo en sí a la palabra comunidad. ¿Por qué? Porque no se entiende ya, digamos, que realmente donde uno tiene más acción no es en el, no es digamos que en una asamblea o a nivel macro en lo que sería el Estado moderno. Y lo que sucede en realidad es que donde uno más puede tener genuinamente un acto es en la comunidad personal. ¿Y qué puede ser comunidad? Digamos, si se es católico, por ejemplo, en la parroquia, o si se es cristiano, o si se es de una denominación religiosa, digamos que eso también funciona. Pero bueno, no todo el mundo es religioso. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues hay cosas muy distintas. Digamos, pues está obviamente el núcleo familiar, pero también está, o sea, esto va a sonar absurdo, pero en las ciudades, por ejemplo, la idea del barrio es de lo peor que existe. Porque ¿quién en Bogotá o quién en Múnich, en mi experiencia personal, conoce al vecino? Yo viví en un edificio en el que había por lo menos 30 familias. Conocería máximo dos. Fuera de donde yo, de mi apartamento. Y cuando uno piensa en eso, eso es ridículo. O sea, ¿cómo puede ser que el mismo edificio que literalmente uno comparte con alguien no haya absolutamente sentido de comunidad alguno? Eso es una cosa muy propia de las ciudades en la modernidad. Ese sentimiento de comunidad no existe y también es un problema porque la comunidad al final es la instancia que le daría a uno excusas para ser moral. Ok. Una de las palabras que peor se entiende hoy en día es patriotismo. La gente piensa, patriotismo es sacar la bandera y decir, ah, no, pues mis problemas. No, eso no es el patriotismo. Realmente el patriotismo es decir, yo estoy en esta comunidad y yo es gracias a esta comunidad que yo tengo una distinción del bien y el mal. Que yo tengo una idea de qué es lo correcto que hacer. Que yo tengo una idea de proteger, pues, o sea, es proteger a los míos, pero entiéndase proteger a los míos de decir, pues, pucha, o sea, si estamos en un edificio, ¿qué hacemos para que la convivencia sea mejor? ¿Qué tipo de apoyo podemos darle a los demás? Eso realmente es el verdadero patriotismo. Sacar la bandera, eso no tiene nada que ver, eso es una pendejada. Además, muy moderna, los símbolos nacionales. ¿Qué cualidad representativa tiene? Ese sentimiento de patriotismo y de comunidad, eso ya no existe. Y las ciudades en gran medida son responsables de eso. Es que si uno piensa, el hecho de estar en un edificio y no conocer quién vive con uno es absurdo. Es que uno no sabe ni por dónde empezar y esa es una cualidad muy moderna. Entonces, estar rota a cualquier conexión con un pensamiento verdaderamente patriótico, insisto, de verdad que hay que saber diferenciarlo con lo que yo dije antes, de la bandera y demás. Porque es que eso es uno de los grandes problemas. Entonces, volviendo a la pregunta de qué hace el hombre o cuál es la real capacidad, pues, genuinamente es ahí. Si hay un verdadero entendimiento de la comunidad y eso que se llama patria, es decir, ese lugar o por lo menos ese momento en el que uno sabe que participa de ese proyecto también, porque digamos un barrio también o un edificio puede ser un proyecto en el sentido también de una historia que ha ocurrido y en la que uno hace parte. O sea, la historia de un edificio es quién vive ahí, qué ha pasado, qué, pues, o sea, desde las cosas malas, como por ejemplo, si han robado a alguien o quién se ha muerto o las cosas buenas que ese edificio ha podido hacer algo, eso también hace parte de la participación de un proyecto. Y de tener una conciencia en la historia de esas cosas. Entonces, cuando uno entiende que su capacidad está ahí, ahí uno sí puede actuar. O sea, en el caso, por ejemplo, yo, mío, yo soy católico, si saben. La parroquia tiene mucho que ver con ese patriotismo. La parroquia es el lugar en donde le botezaron a uno, en donde uno ha ido a misa toda la vida. Por ejemplo, acá en Colombia, que yo me acuerdo, yo solo he ido a una sola parroquia, que es Cristo Rey, que está sobre la sien. Y sigo yendo allá y yo participo como proclamador de la palabra y todo lo que tiene que ver con oros de caridad, porque al final yo hago parte de ese proyecto, quiera lo o no. O sea, a mí me tocó porque ahí me metieron desde que yo tengo uso de razón. Y todo lo que tiene que ver con el catolicismo, tanto pues la experiencia que yo tenía en Alemania, pero lo que he tenido que ver en Colombia fue ahí. ¿Y qué pasaría si usted va a misa o va a otro lado? Pues o sea, tiene que ser una cosa supremamente excepcional, ¿no? O sea, digamos que, por ejemplo, si yo estoy de vacaciones, me pasa mucho que yo voy a Sopó, digamos que yo también iría a misa allí, pero yo entiendo que la posibilidad de comprometer, o sea, yo ahí no tengo ningún interés de comprometerme porque sé que eso no es lo mío. O sea, lo importante no es solo el hecho de ir a misa, sino ir a misa allá, a Cristo Rey. ¿Por qué? Porque esa es su comunidad. Ah, ok. Uno de mis... Pero, o sea, perdón, yo insisto, este es en el caso que yo soy católico, pero volvemos a lo mismo. También podría... Esta es una instancia muy buena que tiene el cristianismo porque digamos que desde un nivel secular pues también podría ser lo que yo decía el barrio o el edificio. O sea, realmente hay varias instancias en donde uno puede ver ese patriotismo existiendo y no tiene que limitarse. A mí que me parece que el mejor ejemplo obviamente es el católico, pero yo no puedo convertir a todo el mundo y eso también es una cosa que no hay que tener en cuenta. Pero, venga, a ver si lo entiendo. Usted lo que dice es hoy en día cuando se habla de mejorar las cosas, ¿cierto? ¿De qué capacidad tienen las personas de hacer algo bueno para mejorar las cosas? Por lo general la gente salta de una vez como al aspecto más grande, ¿no? A la política del país. Entonces vamos a cambiar este país y no se va a, digamos, algo sobre lo que sí podría tener algún grado de influencia que es su comunidad más cercana. Exactamente. ¿Ese es el argumento? Ese por ahí va el argumento. Ok. Y también en donde uno sabe que uno tiene una participación. O sea, digamos que, por ejemplo, yo no sé, o sea, esto pasa mucho con las parroquias que ellos dicen también por caridad, sobre todo acá en Colombia, que ayudan a parroquias menos beneficiadas. Eso pasa mucho. Digamos que las parroquias apuntan directamente, no solo en la diócesis de Bogotá, en la diócesis de Bogotá puede ser en otras ciudades, en parroquias muy pobres y van y hacen obras de caridad allá. Entonces, digamos que también se puede extender, pero uno no deja de tener ese sentimiento. Bueno, yo estoy haciendo porque estoy en Cristo Rey, estoy ayudando a esta parroquia en, no sé, digamos, en Zipaquirá. Sí. Porque eso también puede pasar, que se vayan mucho más lejos de la ciudad con ese sentido. Pero uno sigue, digamos, que teniendo ese sentimiento de patriotismo correctamente entendido. Entonces, claro, lo que pasa hoy en día es que la gente cree que las capacidades están es que yo voy a contribuir a la humanidad. Es que yo soy, que esto a mí me parece lo peor que hacen siempre, que hablan, por ejemplo, con la gente joven y le arruinan completamente la vida con esa gente diciendo es que ustedes son el futuro del país. ¿Pais de qué? Además, es supremamente absurdo porque la mayoría se quiere ir a otro país. Otros dicen que simplemente quieren hacer esto para ganar plata. Entonces, ¿el futuro de qué? O sea, les están dañando la cabeza creyendo que sus deseos personales se corresponden realmente con el destino de los países. Entonces, ese es el gran problema. Contribuir a la humanidad, ese concepto es la cosa más falsa, hipócrita y peligrosa del mundo. Y ese es el gran problema. Esas luchas ahí por unos aspectos que uno no ve. porque la humanidad, la política, el Estado incluso, eso es como un Bobby Dick. Solo uno sabe que existe, pero puta, ¿dónde está? Claro. Y ese es uno de los problemas más serios. Ah, ya. ¿Sabe que uno de mis ensayos favoritos de Chesterton se llama sobre ciertos escritores modernos, uncertain modern writers? Y al final termina diciendo, no sé si es algo similar, pero a mí me llamó extremadamente la atención. Decía, la gente cree que es más difícil este tema, contribuir a la humanidad, pero lo más difícil es contribuir a la familia. Claro. Totalmente. La acción en el ámbito local de la misma gente una y otra vez con relaciones profundas de años y de historial y de proyecto es mucho más retador, es mucho más valioso. Por supuesto, por una razón muy sencilla, porque las posibilidades que uno tiene de actuar son muy limitadas. Cuando uno dice, cuando le dicen a uno yo voy a contribuir a la humanidad, uno dice, bueno, yo puedo contribuir a la humanidad como ingeniero, yo puedo contribuir a la humanidad imaginándose un nuevo sistema filosófico. Yo tengo varios lugares en donde elegir para contribuir a la humanidad, pero contribuir a la familia hay ciertas necesidades y ciertas opciones que son muy específicas que tiene uno que hacer así le guste o no. Por eso es así de difícil y precisamente es lo que va por ese lado. Sí. Con Chesterton. ¿Usted cree que, a ver, si uno contribuye a su familia, luego a su comunidad, ¿tiene sentido luego pensar en algo más en una unidad de medida más grande en el país, por ejemplo? O sea, ¿usted cree que hay cierta gente capacitada para intentar mejorar las cosas en el país o usted no cree en intentar mejorar las cosas? Cuente un poquito de eso. Yo pienso que hay gente muy selecta y muy limitada que realmente sí tiene ese poder de decisión sobre las cosas del país. El problema es que muchas veces se pelea con el hecho de que existe esa gente y que en muchos casos es inamovible porque lo que se quiere es ser uno el que está decidiendo. O sea, al final, por ejemplo, yo no voto porque uno de los problemas morales de la democracia es creer que el propósito de votar es que uno está responsable, uno está teniendo una responsabilidad en cambiar las cosas. Por ejemplo, la gente se mortifica con quien es el presidente de la república. No estoy hablando de Gustavo Petro en concreto, puede ser Petro Duque o el que sea porque el asunto siempre es que se dice no es que a mí me parece terrible que este tipo está en el poder, se va a acabar el país, Dios mío, nos vamos a morir. Eso no es así. El país sigue existiendo independientemente de uno porque esta gente simplemente fue llamada a gobernar en algo que uno no tiene que ver. O sea, uno no pelea con el hecho de que exista gente gobernando porque siempre la va a ver porque ese es el problema. La gente se siente tan responsable, cree que tiene que tomar esa decisión, entonces por eso dice no, a mí me parece terrible quién está con él, pero eso no importa, eso no importa. O sea, es gente que por cuestiones específicas y por condiciones únicas está realmente gobernando y uno simplemente no tiene que luchar contra eso, pues uno tiene que saber en la mayoría de los casos están haciendo el trabajo o están cumpliendo las funciones que se espera que estén cumpliendo. Y lo que la gente dice es que el presidente lo ha hecho, no, no, el presidente sí hace cosas, el problema es que gobernar no es cumplir deseos, el ejercicio de gobierno es algo que es irrenunciable a los hombres porque la actitud hoy en día es distinta, la actitud es no es que no está gobernando como yo quiero, o sea, la gente tiene en realidad un problema con el poder, con el mismo hecho de que el poder exista porque les molesta que haya gobierno en sí, entonces por eso no pueden hacer las pases con quien sea presidente, el que sea, porque en tres años va a ser lo mismo independientemente de quien sube va a ser lo mismo, no, pero es que esto es terrible, Dios mío, esto es el acabose, una idea casi que apocalmítica, hay cosas mucho más importantes con las que preocuparse, por eso es lo que yo decía al principio, la modernidad es absolutamente decepcionante, hay varias cosas que a mí personalmente no me gustan, por ejemplo, yo estaba pensando simplemente casi que anécdotario, yo detesto los carros, por ejemplo, hay varias cosas que de verdad a mí no me gustan de la modernidad, pero al final el gran o uno de los grandes problemas es no saber preocuparse de las cosas correctas y ese es el asunto más grave porque ahí devienen muchísimas más cosas desde el significado macro o incluso a nivel metafísico como lo puede ser la idea misma de hacer revoluciones ya que hoy es 14 de julio hablar del tema hasta la actitud que uno tiene frente a los demás o en donde vive o sea es algo que puede verse en cualquier aspecto pero venga yo que soy un ignorante de la política explíqueme una cosa esta idea yo creo que hoy en día mucha gente tiene la idea de que la política es lo que debe hacer la política es mejorar las cosas pues cambiar ¿cierto? y yo creo que uno ve todas las campañas presidenciales en Colombia desde hace ciertos años varios y la propuesta siempre hay que hacer un cambio hay que hacer un cambio hay una versión de la política que no es cambiar que es que no implica porque te escuchaba te escuchaba decir algo como que en lo que está en la esencia del liberalismo es el movimiento ¿cierto? sí señor no sé si tiene que ver con el cambio por supuesto que sí entonces hay hay otra versión en la que en lo que se busca no es cambiar las cosas porque incluso los conservadores yo creo que hoy en día es que eso también podría ser algo que podemos hablar porque el conservadurismo realmente más que una ideología en realidad es un etos ok y eso es lo que muchas veces no se entiende o sea realmente dentro de los movimientos más inesperados uno podría encontrar conservadores pero podemos hablar de eso después pero ahí era la pregunta el liberalismo no solamente mucha gente digamos que piensa en el liberalismo como ideología como una cuestión programática entonces digamos por ejemplo algo muy clásico la gente dice el liberalismo empezó con John Locke y tiene sus antecedentes en Hobbes no es tan sencillo o sea realmente el liberalismo es una cuestión de antecedentes históricos y digamos que de una fundación intelectual que uno puede ver desde el nominalismo de la edad media hasta lo que es el día de hoy hay varias ramificaciones que nos permiten entender este gran sistema que es el liberalismo y una de las características principales del liberalismo es movimiento movimiento en cuanto a cambio movimiento en por ejemplo hoy en día el cambio de convicciones en las personas es impresionante cambio de convicciones uy sí uno ve por ejemplo personas que tradicionalmente por ejemplo que acá en Colombia fue clásico una familia de conservadores que eso no cambiaban de convicciones y no me refiero solamente a dotar partido todo lo que significaba por ejemplo también ser conservador ser católicos practicantes tener ciertas visiones en concreto sobre la familia y pues los liberales lo mismo pero con lo correspondiente y cierta pertenencia por ejemplo muchos liberales eran mazones por ejemplo en Colombia es el caso de mi abuelo paterno que era mazón y era supremamente liberal pero uno se da cuenta y eso en las familias era algo que se mantenía pero hoy en día el cambio de convicciones es supremamente radical o sea uno puede ver que las segundas o las segundas generaciones hoy en día pueden tener convicciones totalmente distintas a lo que tiene que ver con la familia esa es una forma de movimiento que también tiene que ver con el cambio eso es un poco el tema como de que cada quien crea sus propios ideales exactamente y eso entonces la movilidad también va por ahí pero también digamos que una movilidad física o sea hoy en día hay cierto tipo de trabajos en donde se exige que la persona vaya de una ciudad a otra en un día hay casos en donde por ejemplo el concepto de la ciudad péndulo es uno de los grandes conceptos de la modernidad gente que vive en Chía pero trabaja en Bogotá y se vive moviendo constantemente o sea es literalmente el movimiento en cualquier en cualquier implicación posible y ahí está metido el cambio por supuesto usted lo decepciona ese movimiento de ciudad el de ciudad y entonces bueno entonces usted porque estudió en Alemania porque no se decepciona pero eso no quiere decir nada no lo que pasa yo sí no soy o sea digamos que yo no tenía el propósito de ir a Alemania y nacionalizarme y cambiarme el nombre pues no no es así digamos que esto va a sonar ridículo o sea yo migré porque genuinamente a mí ese país me gusta mucho y en todo lo que he hecho por ejemplo en mi carrera ha sido pensado también en la filosofía alemana y mis autores sobre todo son alemanes y digamos que yo tengo ahí una germanofilia muy personal pero eso no significa que yo me considere alemán ni mucho menos pero ese asunto de las movilidades a mí me parece que es hay muchos casos en los que uno lo entiende hay muchos casos en los que se puede llegar a justificar por supuesto pero en muchos es totalmente destructivo porque porque el argumento que se suele sacar ahí es cuando hay una sociedad abierta con intercambio de personas eso genera cosas positivas ¿cierto? si tenemos en Medellín a un tipo de Israel que montó una startup se va a hacer amigo de dos paisas y les va a enseñar y ellos van a a su vez a invertir y a tener una empresa en Israel y va a traer plata en fin ese argumento se puede se le puede buscar sus beneficios por muchos lados ¿por qué decís vos que es destructivo? no ese caso pero el movimiento es que ese es ese caso también muy particular porque el comercio a ver yo no estoy diciendo que el comercio sea destructivo porque el comercio es algo genuinamente innato en cualquier en cualquier relación humana o en cualquier establecimiento de una comunidad uno puede renunciar al comercio pero tener la actitud de que realmente uno tiene uno mismo tiene que estar en movimiento constantemente y focalizar todo en ese sentido si es destructivo ok claro es un poco difícil hacer la distinción pero una cosa como digo el comercio es irrenunciablemente así y será siempre así incluso con sabemos con una eventual desaparición del orden capitalista seguiría existiendo el comercio ahí no podemos hacer nada pero pero eso no hace a la persona o sea uno no es persona uno no uno no es persona uno tiene identidad y uno no tiene carácter porque comercia ya eso hace parte de la humanidad misma pero ya uno estar propiamente y entender su propia esencia en tanto se mueve eso sí es un problema ok y por qué es importante estar fijado para formarse como persona y déjame te digo una cosa porque uno de los valores modernos a mí me da mucho miedo de usar la palabra moderna porque una vez Carolina Zanin me regañó y me dejó traumatizado pues lo voy a usar sin miedo uno de los valores modernos es tener mundo si yo hago seis meses y yo soy una persona que particularmente cree en esto si yo me voy dos meses al sudeste asiático y conozco un poco de eso allá que y esa cultura que pues vuelvo a ser una persona más completa o con una perspectiva tal vez más amplia cuando vuelvo a mi a mi comunidad a mi mundo ¿qué dirías vos? esa es una buena pregunta lo de tener mundo pero uno no puede dejar de entender que o sea si uno se va por ejemplo por dos años a otro país uno no aprendió a ser moral y uno no aprendió todo lo que significa tener vínculos en ese país eso es lo distinto uno no elige donde nació y y por eso es que yo insistía tanto en que patriotismo es tal vez una de las palabras peor entendidas hoy en día porque claro cuando uno dice es que usted es un nacionalista no, no, no no tiene nada que ver porque el patriotismo se reduce a otras cosas y eso la gente no lo entiende o sea si la gente no entiende que realmente no ha sido el otro país el que le ha permitido a uno ser moral es muy difícil claro uno puede irse al sudeste asiático uno puede irse a Tailandia uno puede irse a Indonesia y entender todas esas cosas pero uno no las deja entender de acuerdo a donde creció uno ¿sí? por ejemplo y eso se ve más que todas las manifestaciones culturales o sea por ejemplo se me ocurre a mí el caso de algo tan básico como lo es comer en Alemania se come muy temprano por ejemplo por la noche esto puede sonar ridículo el ejemplo 6 de la tarde sí 6 de la tarde se come muy temprano o 5 y media incluso puede llegar a comerse o sea desde ya desde el simple acto de que se coma tan temprano y con el que uno no está absolutamente acostumbrado eso ya significa un gran cambio y uno sabe que uno no puede participar de esas cosas que no entiende claro uso el ejemplo de comer porque es el más inesperado pero pienso que sirve muy bien para explicar eso que quiero decir yo respecto a qué significa ir a otro país por cierto tiempo y qué relación tiene uno en cuanto a la comunidad o sea uno tiene que saber que eso no es de uno claro uno puede terminar comiendo las 5 pero uno sabe que no hay una idea que nosotros tenemos de comer ahí porque uno aprendió que comerse hace a las 8 por estas razones y digamos que todas las convenciones sociales que también significan eso están orientadas así dependiendo de la hora en la que uno se come también digamos que se organizan distintas cosas en la comida qué se cocina cómo a quién se invita por qué se invita qué se toma qué se deja tomar eso uno no es muy difícil luchar contra eso eso no significa que la gente que emigre no se integre por supuesto que pueden tener una vida pero lo seguirán haciendo en otros países y eso no está mal porque es que no conocen otra forma de hacerlo y eso es fundamental o sea el cómo come uno revela absolutamente todo lo que uno necesita saber de una persona y también de una cultura en particular entonces por eso digo claro uno puede irse también por curiosidad que eso es muy válido uno puede irse al sudeste así tengo una curiosidad por seis meses para saber qué tal son las cosas pero ok uno entiende esas cosas pero también sirve para saber quién es uno sí no para no para no para decir no es que claro no puede volver y decir así en Indonesia comen a esta hora o en Indonesia cuando almuerzan hacen esto o desayunan de esta forma claro uno lo puede decir pero también uno dice es que nosotros también cuando yo estaba me acordé cómo comemos nosotros claro uno lo ve en contraste uno lo ve en contraste o sea realmente uno o sea lo bueno de salir a viajar porque realmente pues eso sí yo no estoy diciendo que la gente no viaja de todo lo contrario es que uno se acuerda de qué es lo que hace uno o por qué lo hace uno sí estos días que salió una estadística de cuántos colombianos querían migrar pues querían irse del país era pues básicamente todos los colombianos quieren irse pero una locura yo vi eso sí era una locura 40% una cosa así una cosa altísima y un temor que yo siempre he tenido sobre la migración y también porque lo he observado en gente que vive por fuera a mí curiosamente por estos podcasts terminan llegándole mucho a colombianos en el exterior es un fenómeno interesante que simpático eso y eso y muchos de estos colombianos en el exterior me han escrito mensajes de por qué porque estos podcasts son importantes para ellos para el futuro y no es porque traiga gente interesante y no es porque le dé cierto enfoque a los temas que se conversa es porque tiene un tinte colombiano claro y a la gente le recuerda su país y es como una suerte de añoranza y de muchas de esas conversaciones yo he olido algo que para mí es muy intuitivo y es que es muy difícil vincularse en una en una tierra extranjera y y si no sé si es justamente lo que vos decís esta formación moral si se tiene que dar en una cosa en una comunidad en una cosa propia a la persona y creo que eso es lo que carece la gente cuando cuando se va claro vive buenísimo por allá en unas ciudades seguras soleadas y con buena mesa terminarán necesitando ese 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 fundamento claro y y lo mismo no es porque un país en particular sea excepcional es que eso pasa con todo el mundo o sea por ejemplo aquí los que vienen digamos de estados de Alemania por ejemplo que es el caso que yo conozco los colombo-alemanes son una colonia que incluso tiene una forma muy propia en el habla ellos tienen los que vienen de Bogotá tienen una cadencia del habla particular colombo-alemanes es impresionante ok y ese tipo de cosas claro es supremamente integrados ellos hablan español los hijos estudian acá en los andes o en cualquier universidad y hacen aquí su vida y toda la cosa pero siguen siendo los alemanes y eso no se quita eso no está mal por supuesto uno los considera colombianos también y lo consideran parte de 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 esa sociedad en la que uno vive pero eso pero no está mal tampoco esa ese es el el fenómeno de la migración es muy interesante es muy difícil sobre todo hoy en día ver migrantes que vayan por su propia cuenta o sea siempre va a haber y por eso me refiero a migrantes que realmente se olviden del país yo no no necesito eso ah vos siempre están en grupos con gente siempre pasa mucho claro pues facebook está lleno de grupos de colombianos en madrid colombianos en barcelona colombianos donde usted quiera y cuando hay un partido por ejemplo yo fui a madrid cuando estaba el mundial del 2014 que ese fue como el mundial que mejor fue a colombia sí pucha nos tocó un partido mi hermana yo estaba con mi hermana en ese momento salió con una camiseta puesta y el jurgo de colombianos que estaban en ciertos lugares en específico pues eso está muy bien eso está muy bien eso no hay ningún problema eso es totalmente entendible porque es que realmente volvemos a lo mismo la capacidad de actuar se dan aquellas cosas que yo entiendo que me han dado bases para ser moral y donde es eso pues en la comunidad colombiana o en el exterior claro entonces ahí se vuelve uno se da cuenta de que ese es el problema pero no pues sí y y y y por eso y por eso es que sucede todo esto claro en lo que yo digo o sea yo no cono tal vez al final y yo pienso que también como un migrante eso es algo que yo me que también me ayudó a darme cuenta de eso y tal vez eso yo pienso que la mayoría de las convicciones que yo tengo se dan por el hecho que yo fui migrante ok en tanto que ese entendimiento del sentido de comunidad en un migrante es muy claro ellos lo tienen muy claro conscientemente o inconscientemente pero lo pero lo son quienes mejor lo ejecutan claro claro ahora está el caso excepcional y que desgraciadamente ocurre mucho con todo tipo de nacionalidades de gente que literalmente no se integra y se vuelven supremamente agrestes al país en el que están por ejemplo pues pucha con toda nacionalidad posible eso siempre va a pasar pero pues estamos pero uno es optimista de que no sé la mayoría de casos pero pero siempre va a ser y si ha sido así desde siempre o sea por ejemplo históricamente uno ve por ejemplo como son las comunidades en Estados Unidos y por ejemplo la comunidad de los italoamericanos siempre ha sido lo mismo y por ejemplo también en los italoamericanos uno se da cuenta hasta en las cosas menos inesperadas como es la cadencia del habla o sea un italoamericano tiene un acento tan único que uno sea de este tipo es italiano y no soy y lo mismo es una cosa que es replicable o sea la migración ha existido siempre por supuesto o sea oponerse a la migración solamente tiene sentido en la ignorancia y a mí me parece que o sea yo sí para volver también a la pregunta fundamental yo pienso que al final el haber sido migrante sí fue una de las cosas que también influyó a entender cuáles son las cosas que me han ayudado a formar mi carácter y entender cuál es ese malestar que hay en la modernidad ya vos qué haces yo estudié en la universidad de munich y ahorita pues o sea cuando ya terminé ahorita pues digamos que estoy mirando porque a mí lo que me interesaría es hacer cursos de doctorado pues vamos a ver cómo sale eso ya ahora te interesa la academia a mí me interesa más que tú la academia sí cómo ha sido me interesa me interesa la academia hay una una canción que me gusta mucho tiene una frase que dice pues un verso que dice whatever happened to religion algo así como qué demonios le sucedió a la religión te pregunto eso whatever happened to religion cómo es la modernidad tu malestar y la religión o sea la pregunta whatever happened to religion a mí me parece que es muy interesante porque sería decir que a diferencia de lo que se cree no ha desaparecido lo que pasa es que ha tomado nuevas formas exacto y déjame te digo algo porque una impresión que que yo había tenido en algún momento en mi vida es que ya era muy poca la gente de mi edad religiosa pero lo que creo es que hay muy poca gente de mi edad practicante de una religión que conocen que saben que están practicando uy pero totalmente hay formas lo que no se entiende o muchas veces la gente no ve con claridad es que incluso la modernidad al ser fundada en ciertos episodios en concretos tiene también digamos que una carga mítica por ejemplo es innegable que los procesos revolucionarios del siglo 18 y 19 son fundamentales a la hora de entender la modernidad pero tienen una carga mítica detrás o sea por ejemplo el caso de Simón Bolívar es el mejor esta persona con una actitud heroica que liberó cinco repúblicas y básicamente también tiene también pasó por una apoteosis ese tipo de mitos digamos que se han perpetuado hoy en día en varias formas de la sociedad yo por ejemplo hablo mucho el problema es que muchas veces no se entiende bien pero o sea la religión civil cuando yo hablo de ese tema yo no estoy diciendo que literalmente haya una iglesia organizada en el estado yo no estoy diciendo eso de eso no se trata pero el sentimiento que hay en la participación de esta cosa de la humanidad de la sociedad y el país si es civil religioso eso es un sentimiento religioso que uno tiene o sea hay un acto de fe que la gente no es consciente que se trata de una fe o sea la fe no ha desaparecido y esa esa idea de fe pues como la gente no se da cuenta que lo está haciendo también les permite que tengan o que obren religiosamente con varias cosas la modernidad pues también ha dado casos en donde la religión casi que en donde el estado si ha llevado a ser muy religioso y a ser una religión política el mejor caso son los totalitarismos el nazismo y el comunismo eran religiones políticas era muchísimo más claro no se puede decir lo mismo que el liberalismo sea igual al stalinismo o al nazismo por supuesto que no pero si también tiene varios elementos en donde hay esa religiosidad pero está tan desperdigado que por supuesto la gente también muestra distintas formas de esa práctica como podría uno entender la palabra religión porque yo supongo que mucha gente escuchando dirá de que está hablando este mano que el totalitarismo que el fascismo italiano era una religión si religiones cuando hay no sé una iglesia una iglesia cuando hay misa hay yo esa es una pregunta muy difícil o sea la pregunta de que es considerada una religión sobre todo en el tema de la filosofía de la religión yo creo que es de las cosas más complicadas de intentar catalogar catalogar religiones porque ha habido yo personalmente pienso que la religión la mejor forma de entenderlo es comprendiendo que hay un mito ok entendiendo ese mito como algo que es extemporáneo o sea un mito uno no convive directamente en el tiempo con el mito por ejemplo en el caso de la religión civil o la secularidad uno convive al mismo tiempo digamos o pensando siempre en en qué hizo Bolívar o por qué o uno sabe que Bolívar no está ahí en el mito o sea el mito necesariamente es algo en lo que uno no coloca racionalidad o sea uno no dice pucha es que yo todo lo que hago siempre lo estoy pensando de acuerdo a cómo se actuó en esto en concreto sino que uno dice esto pasó en un tiempo en el que yo no no participé es un tiempo mítico es un tiempo que tal vez sí pudo haber que en muchos casos de muchas religiones sí pasó por ejemplo el tiempo de Cautamaúda o el tiempo de Jesucristo por supuesto o el tiempo pues no sé el mormonismo de José Smith claro eso sí pasó en la historia pero eso no le interesa a la gente o sea el tiempo histórico no importa ese tiempo mítico ese tiempo en el que uno sabe que no hay que no importa la edad de las cosas que no importan las circunstancias históricas concretas ese tiempo mítico es realmente lo que uno siempre va a apelar cuando se está pensando religiosamente aclarame o sea que tiene que tiene adicional el mito para que no sea simplemente una historia si me entiendes es decir Simón Bolívar hizo unas cosas unos hechos unos sucesos pero cuando vos decís uno piensa en Simón Bolívar como un mito que uno siempre lo va a encontrar repetido en todo hay una repetición de ese mito en cualquier aspecto de la vida por ejemplo en el cristianismo la imitación de Cristo por eso es tan importante la imitación de Cristo en la vida no es que uno haga milagros obviamente uno tiene esa facultad pero la caridad que uno da cumplir el mandamiento del amor eso es esa repetición es como recrear la historia y por ejemplo si nosotros nos vamos al nivel secular o sea perdón o sea que Gustavo Petro ya salió allá con la espada de Bolívar eso también es repetición de ese mito civil religioso o sea esa el hecho de que se pueda repetir en el tiempo histórico ese tiempo que también puede haber sido histórico pero que realmente ya le damos esa extemporaneidad eso es como uno entiende el mito porque una historia porque hagamos un ejemplo en qué contexto va a repetir uno pucha que puede usar uno el Fausto de Goethe o sea el Fausto de Goethe no tiene pues o sea podría llegar a tener apela a un mito claro con con Mefistófeles pero la historia propia del doctor Fausto no necesariamente no hay no hay tampoco una comunidad que genuinamente tenga interés en ser Faustiano si me hago entender entonces ahora varias historias si pueden llegar a tener una carga mítica eso si es verdad y pero 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 digamos pero hay una hay una hay una correlación en ambas cosas pero en muchos casos digamos que también es repetido entonces ahí también uno podría llegar a la segunda si hay una si se comparte ese mito es porque genuinamente uno no está actuando en esa comunidad o está o está llevándolo uno a que sea una instancia con alguien más o sea un mito sigue teniendo obviamente validez si uno lo hace sin que nadie lo vea uno pero tiene pero solamente se reconoce como religioso solo gana más sentido si lo está haciendo en torno a una sociedad que lo ve y dice bueno yo estoy haciendo una relación con algo cuando estoy viendo esto entonces ahí diría yo que es o sea el mito si tiene mucho literario por supuesto pero eso es que el libro en sí es tan importante para cualquier forma de religión el libro el libro fundamental como la biblia estás hablando no la textualidad en sí por supuesto está el libro estamos hablando también pues de la septuaginta y del antiguo y nuevo testamento en el caso del cristianismo en el corán pero la textualidad o la literalidad siempre va a ser muy importante o sea la existencia de una historia o de una narrativa si va a estar incluso en las en las civilizaciones ágrafas en donde también hay formas de religiosidad muy básica también se da o sea hay una historia hay un interés literario así sea oral pero lo tiene que haber por eso porque las religiones si están muy asociadas con eso por supuesto una cosa interesante que yo he visto que varias veces has comentado en twitter tiene que ver con los fenómenos políticos políticos los fenómenos políticos y el mito cierto como que un candidato que está respaldado que está fundamentando su campaña o su ser en un mito tiene mucha más chance de capturar votantes totalmente háblanos un poquito de eso esa es la razón por la que yo siempre he dicho que el Chávez colombiano no es Gustavo Petro como muchas veces las personas de derecha quieren insistir tanto sino realmente el Chávez colombiano fue Uribe ok porque Uribe en su día mucha gente tal vez de buena fe se olvida pienso yo fue suerte de antisistema porque Uribe ¿quién era en el concierto de la política colombiana donde uno ve familias como los Pastrana donde uno tiene a gente como también pues en ese caso los Gómez como Álvaro pues toda la familia Gómez no solamente Álvaro Gómez Uribe ¿quién era? Uribe era un desconocido que de pronto surgió y lo fascinante de él es que claro uno tenía la imagen del presidente de la república como una persona supremamente culta un hombre de letras eso uno lo ve también desde Miguel Antonio Caro hasta Pucha Belisario de Tancur también o sea eso era un tema que uno siempre viene en los presidentes de la república había una dignidad de una persona que no estaba al nivel del común y corriente va uno y ve Álvaro Uribe y dice este tipo no parece presidente ese es y eso también pasa con Chávez o sea uno veía Hugo Chávez con todas las cosas que salía a decir en aló presidente o quien era él como una persona pues allá del estado de Varinas y todo ese cuento y uno dice pero este señor cómo va a ser presidente en Venezuela lo mismo pero este señor cómo así que es presidente de la república entonces uno ve a Uribe con esa cara de hombre inocente montando caballo en los consejos comunitarios y uno dice pero este cómo así que es presidente este señor lo mismo con Chávez entonces eso fue pero paradigmático en la política de ambos países porque Maduro es muy distinto a Chávez también culturalmente porque Maduro es un tipo del Caribe mientras que Chávez era un llanero que intentó muchas veces imitar esas formas llaneras intentando imitar a Chávez pero era muy distinto también en su forma y varias personas que también estudiaron después de la presidencia de Uribe sabían que no podían con ese mito por eso es que el mito de Uribe es tan poderoso y lo que yo muchas veces he dicho ese fue o sea es fundamental o sea la gente cuando piensa en el uribismo cuando piensa en Álvaro Uribe más que en la política concreta de la seguridad democrática piensan en el presidente Álvaro Uribe que es del hombre común y corriente que uno uno lo ve y uno se lo encuentra en la calle y uno dice no este que va a haber que como así que fue presidente de la república y ese mito le dio durísimo a Juan Manuel Santos porque si hacía parte de ese imaginario el presidente hombre culto estudiado en Estados Unidos una persona con una educación fascinante que está hecho que le cabe el caídice en la cabeza y que realmente está hecho para ser presidente le tocó luchar con eso a Iván Duque también en cierta medida y Petro pues quiso también oponerse a esa forma en el uribismo porque decía yo quiero acabar en el uribismo pero uno se pregunta realmente que tiene Petro de mítico absolutamente muy poco porque a ver si la gente dice no pero es que él fue del M19 o sea tenemos a gente como Álvaro Fallato por lo menos a Pizarro que si tenían esa fuerza mítica Gustavo Petro que tiene no que es que él fue una persona importante y la izquierda cuando había gente como Carlos Gaviria que sigue teniendo esa forma de oponerse o sea que tiene Petro de mito y por eso es que yo también dije tiene más mito Francia Márquez por eso es que mucha gente también es una estupidez yo voté por Petro para presidente pero realmente porque quería ver a Francia Márquez de vicepresidente uno lo escucha y uno dice eso es una estupidez eso no tiene ningún sentido ningún efecto verdadero votar así es una idiotez pero desde el punto de vista de lo mítico es muy importante porque si están diciendo yo estoy votando en Francia Márquez es porque saben que ella tiene una carga mítica mucho más importante la mujer esta de Suárez Cauca negra que pasó por que eso si viene de abajo 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 y logró llegar a la vicepresidencia eso también es un mito muy fuerte que se parece mucho al mito de Chávez y de Uribe claro pero también es un mito propio Petro no tuvo nunca eso le tocó apoyarse siempre en otros mitos y nunca pudo hacerlo bien lo mayor desde un punto de vista porque el mito muchas veces insisto no tiene racionalidad es decir muchas veces no se repite cuando uno quiere actualizar el mito uno no se da cuenta que lo está haciendo propiamente Petro nunca pudo o sea Petro lo único que tenía para poder combatir para poder ser elegido fue oponerse al mito pero por eso yo también he dicho como Petro no tiene ningún mito político todo este cuento del pacto histórico y demás como una fuerza política no va a ser absolutamente nada o sea ese momentum de esa izquierda liberal progresista eso se va a desaparecer muy pronto porque eso tiene toda la caducidad del mundo porque si Petro se opuso al uribismo bueno y Uribe qué Uribe ya no es la gran cosa y hay otro también mito ahí también metido que es Antanas Mocos porque Antanas Mocos también tiene una fuerza mítica muy importante porque es el que le mete la intelectualidad a la política y es supremamente ese sí que es el fan de los símbolos Gustavo Petro le aprendió eso a Mocos porque esa idea de poder superar el uribismo quien la encarnó primero fue Mocos o sea Mocos llegó a segunda vuelta no porque todo el mundo dijera Dios mío qué tipo tan impresionante no es porque es porque el que era el que mejor podía encarnar míticamente esa superación del uribismo no le alcanzó y uno ve y yo lo he dicho varias veces y a mí la gente me critica pero usted cómo va a decir eso no sea estúpido pero es verdad Petro es supremamente Mocosiano porque también él tiene esas intuiciones de superar a Uribe pero como él no tiene nada le toca apoyarse en todos los mitos que él medianamente ha conocido se apoyó en el mito de Francia Márquez se apoyó en el mito de Mocos se apoyó en todas esas cosas pero al final lo único que él es en esa cosa que él llama progresismo que es la cosa más floja del mundo en ese liberalismo lo único que él genuinamente es y que lo hizo elegir era que era anti-uribista nada más por eso es que yo digo hombre yo no sé qué miedo le tienen a ustedes a Gustavo Petro yo no sé qué dictadura están viendo ustedes en un tipo que no tiene caudal electoral alguno y que no tiene ninguna fuerza moral para ser presidente de la república y que en el 2026 se va a ir no sabemos por quién porque es que el problema que también tenemos en este escenario es que hay gente que se está volviendo antipetrista y que tampoco tiene un mito propio por ejemplo María Fernanda Cabal se está apoyando en eso o gente de ese tipo y de la izquierda pues quién pues no sé de pronto la gente que le gusta tipo Francia Márquez o Francia Márquez misma puede llegar a tener esa sucesión pero yo digo fue pucha qué miedo hay en el gobierno Petro o sea qué es lo que le preocupa tanto a la gente yo no lo entiendo es increíble pensar que los últimos tres presidentes que no han sido Uribe igual los puso Uribe evidentemente a Duque y evidentemente a Santos pero a Petro también claro es que Uribe puso a Petro increíble este a mí hay un tema que me interesa mucho y es estas suertes yo creo que son mitos uno podría llamar las narrativas que orientan a buena parte de la población de un país por ejemplo está el caso del sueño americano ¿cierto? American Dream eso es una como una suerte de como una historia arquetípica que le sirve a todo el mundo ¿cierto? cada quien cada americano sabe más o menos de qué va eso y puede verlo reflejado en diferentes personas entonces Trump cumplió el sueño americano pero Michael Jordan también cumplió el sueño americano y una persona que está recién llegada a Estados Unidos puede decir ah bueno yo voy acerca de cumplir el sueño americano y yo me he preguntado mucho en este podcast cuál será el sueño colombiano si es que lo hay o cuál será el mito el mito que puede orientar que puede orientar algo aquí en nuestro país ¿tenés algunas ideas al respecto si te ocurre algo? o sea yo pienso tal vez que muchas veces y eso yo lo he visto porque uno si se da cuenta que hay cierta tendencia a crear el sueño colombiano o sea perdón la potencia mundial de la vida por ejemplo Petro es intentar decir nosotros tenemos algo o por ejemplo había un el que trajo a McDonald's en Colombia Pedro Medina el que creó estas charlas yo creo en Colombia antes de de todo este cuento él decía él por ejemplo todo ese mito o ese porque a él le interesaba mucho que dar el problema de la migración o sea de colombianos emigrantes él decía una de sus yo no sé si siga haciendo conferencias él insistía un tema complicado ah cierto de esos que no se puede mencionar en un podcast pero el punto está ya me acordé ya me acordé pero el caso es que antes de esto antes de esto él fue muy influyente eso sí hay que decirlo y el tipo pues por Dios trajo a McDonald's a Colombia el tipo realmente fue una figura pero él por ejemplo insistía mucho también en ese sueño colombiano en en la biodiversidad y yo sí me he dado cuenta que la tendencia y lo menciono tanto a él como el caso de Petro porque uno sí ve que se repite bastante ese ese cuento de la biodiversidad como una participación de ese sueño ahora claro eso es supremamente llamativo pues que un país tenga esa capacidad pero Dios mío no sé no sé por qué insisten tanto en eso como una fuerza mítica si uno pues acá en Bogotá ¿qué biodiversidad va a haber? escucha la biodiversidad yo no sé de de carros de edificios pues ni siquiera porque esto es una gran salchicha naranja de tanto ladrillo que hay o sea yo no he visto que los esfuerzos por creer un mito se van digamos que por una cosa muy casi naturalista y material sí eso es verdad pero yo no sé sinceramente si eso baste porque a mí me parece y esto es una cosa que yo he hablado bastante digamos que desde mi perspectiva un poco heterodoxa de las cosas yo sí no niego que lo pueda llegar a hacer Colombia digamos que por la forma en la que nació como república digamos que sí podría llegar a tener algo muy parecido a lo que hay en Estados Unidos es decir una suerte de ímpetu revolucionario que se sigue perpetuando esto es un poco difícil de decir pero digamos que hay varias intuiciones en la fundación de las sociedades americanas sobre todo hay varias intuiciones revolucionarias por eso el sueño americano es como es porque realmente es que yo puedo tener esta apoteosis o sea este es el país que creó dioses porque y el mejor y yo lo uso siempre como un ejemplo o sea uno va a la cúpula del capítulo en Washington y eso literalmente está mostrando una apoteosis o sea ese es el entendimiento que los gringos se tienen de sí mismos yo puedo llegar a hacer las cosas más maravillosas y en cierta forma y esa estatua de Lincoln por ejemplo de esa dimensión muy a la o sea un titán pues exactamente o sea ellos obviamente ellos no están diciendo yo le rezo a Lincoln obviamente ellos no dicen eso no lo creen pero si dicen es que yo puedo llegar a ser un dios yo puedo no llegar a ser dios yo voy a llegar a ser un dios llegar a ser supremamente poderoso y el sueño americano está metido con eso ahora Colombia me parece que en su momento podría haber llegado a encauzar algo así pero no lo hizo nunca por varias condiciones o sea Dios mío aquí establecieron un país y a los 10 años se dividieron en 4 entonces o sea yo pienso que los esfuerzos digamos que ha habido como en Colombia de crear un mito del sueño colombiano están como metidos en algo muy material a mí me parece tal vez yo personalmente lo enfocaría mucho pero es muy difícil y eso yo no lo puedo hacer y esto es más que todo un deseo personal más que algo como realmente pueda ser yo lo enfocaría mucho en el campo ok a mí me parece que el sueño colombiano la mejor forma de hacerlo genuinamente es en la población en la repoblación de varias cosas en la repoblación del campo tal vez yo lo metería ahí porque el sueño americano sí está muy metido en la idea de una ciudad o sea la gente dice yo me quiero ir a Nueva York nadie dice yo me quiero ir a a Dios mío yo no sé a Punxsutón y allá en Pensilvania en donde no hay nadie está muy metido en la ciudad tal vez me parece a mí que una forma posible de conceptarlo sería en el campo y también o sea hace no mucho salió la noticia de una comunidad menonita que está poblando el Orinoco y eso fue o salió Wilson Arias que es más bobo y dijo no es que esto es terrible que se estén apropiando pero yo que se estén apropiando de esto pero yo digo esa actitud tal vez podría servir para crear un sueño colombiano mucho más que concentrarse en las ciudades o sea Bogotá es un desastre Dios mío hagan algo más más allá pucha yo me extendería yo me extendería de pronto por ese lado ahora yo no sé por Dios uno no puede crear o sea uno no crea con su propia voluntad un mito eso es una estupidez eso uno no lo puede hacer hay variante que cree que sí pero pues al final la potencia mundial de la vida y todo este digamos que todos los intentos que ha habido hasta ahora de crear un mito pues han sido pucha busquemos algo para sostenerlos pero a mí me parece que tal vez sí ayudaría mucho que ese mito se viera por ahí de ese sueño colombiano no verlo en las ciudades sino en el campo Dios mío bendito o sea Bogotá pucha no pues o sea yo nací en Bogotá mi familia también es Bogotá pero Dios mío esta ciudad es que es muy difícil pucha es amor-odio el que uno tiene que sentir por esta ciudad no hay de otra sí no hay de otra esa dificultad esa limitación de que uno pueda crear un mito ¿cómo la ves vos manifestada en las campañas electorales por ejemplo de presidentes en Colombia cuando uno cuando alguien queda presidente es más allá de más allá de que hizo muy bien las cosas en el nivel táctico de que mandó los siete buses en Soledad Atlántico con los votantes a que les votara más allá de eso ¿cómo ves el tema de digamos si los mitos las corrientes políticas lo que está de moda en ese momento lo que la gente el electorado subconscientemente o conscientemente desea es decir estos estos políticos agaces saben interpretar el el viento de sus eras o saben o saben direccionarlo saben crearlo ¿cómo ves vos ese tema? yo pienso que en muchos casos más que direccionar el viento de sus eras sobre todo y esto es algo muy particular de las democracias liberales no solo en Colombia es decir o sea lo dicho uno no puede crear el mito cuando el mito aparece uno no puede hacer nada nadie estaba esperando que Uribe fuera a ser así para la mayoría de campañas políticas se dirigen en torno a lo anti esa es la premisa fundamental la idea de la sustitución y no son conscientes de que operando dentro del mismo mito o simplemente para decir no es que yo soy anti esto y eso y eso eso es eso es fundamental en las democracias liberales el anti la idea de la sustitución de poder sustituir algo pero simplemente por eliminarlo y ahorita lo vamos a ver sobre todo en las elecciones regionales o sea lo que la gente está diciendo sobre todo en la posición el discurso que se está vendiendo es no es que hay nosotros somos supremamente técnicos y no sé qué no la gente está diciendo hue puta nosotros queremos mamarnos de nosotros queremos desprendernos de esta izquierda terrible y no sé qué y que nosotros somos super anti y no sé qué y así es con todo o sea realmente la idea siempre es el anti incluso eso es un partido chiquito por ejemplo hablemos de un partido digamos que es protestante Colombia Justa Libre ellos saben que no van a ganar las elecciones ni que van a controlar el congreso ellos lo saben es un partido mínimo o el mira pero dicen nosotros somos anti secularismo nosotros somos anti todas las cosas que nosotros sabemos que está afectando nuestro entendimiento como protestantes ellos se hacen votar como antes ellos dicen nosotros somos anti lo demás no vamos a ganar pero somos anti esto y así es con todo o sea el partido verde o los partidos ecologistas sino unos de Europa que es anti industrialización masiva anti energía nuclear por ejemplo en el caso de algunos países en concreto anti energía de carbón siempre la idea de la sustitución es fundamental en todo concurso electoral entendible porque al final está hecho como una competencia el problema es cuando eso ya se extiende a las convicciones personales porque hoy en día la ideología de la gente es anti algo o sea perdón hoy en día pues o sea yo soy lo mío pero mucha gente por ejemplo que realmente se menciona a sí misma como conservadora realmente es anti izquierda y lo mismo con el progresismo ellos dicen progresistas pero al final realmente lo que genuinamente es un motor para ellos es yo soy antiderecha yo soy antiuribista yo soy antisantista yo soy anticapitalista entonces la sustitución es el gran concepto de las democracias electorales pues un fenómeno reciente es decir antes la gente se mejor presentación en algo de todo un pueblo porque es que la soberanía popular es un concepto muy difícil o sea tiene que ser contenido en algo también para poder existir o sea si existe la soberanía popular existe un parlamento o existe un senado un senado sin soberanía popular no tiene ningún sentido y al revés o sea si dependen codependen de una manera supremamente fuerte entonces claro como hay una idea de que uno se siente representado de que uno está participando en esa cosa entonces claro es que uno dice no es que yo necesito ser la mayoría yo necesito controlar estas yo necesito que no haya más competidores sino que solo esté yo o solo esté lo que a mí me gusta pero principalmente diciendo eliminando al otro o sea yo no quiero que el otro tenga que ver a mí no me importa yo quiero que esto sea así entonces la idea entonces es un concepto que se da más que esto también en el momento mismo en el que uno elige y hay países y hay países en donde se muestra más que otro pero en Estados Unidos muchísimo más que en Colombia sobre todo con la idea del bipartidismo o sea la gente dice es que yo no quiero que los demócratas ganen yo no quiero que los republicanos ganen y así sigue esa es la idea fundamental en ellos que ellos digan yo no estoy o sea yo soy anti Trump yo soy anti Biden yo soy anti Obama anti lo que sea es mucho más claro en esos países en Colombia lo fue por mucho tiempo después cuando había bipartidismo y digamos que ha sobrevivido hasta ahora por esa por el uribismo porque la gente dice yo soy anti Uribe sí pero a ver a mí una impresión que me da cuando uno mira por ejemplo personajes como Álvaro Gómez Hurtado Barco en fin los políticos de antaño pareciera que ellos sí se habían formado desde los postulados de lo que de sus partidos y no y no en oposición sí se ha degenerado mucho o sea yo pienso y en cambio hoy en día uno no se imagina a nadie formándose en lo que quiere sino en oposición a alguien más claro en esa época digamos que sí había ejemplos de gente que se formaba con esa ética particular o sea tú que mencionas sobre el mejor caso es Belisario Betancur o sea no hay mejor modelo de un político conservador que ese señor lo fue siempre supremamente culto le encantaba todo lo tenía que ver con la hispanidad escribió este libro del Quijote uno lo veía y uno sabía que era un político conservador formado en esos principios claro esto ha sido una cosa progresiva uno es digamos que es muy reciente o mucha gente tal vez no malintencionadamente pero tal vez ingenuamente dice no es que hay un episodio que cambió todo eso no es tan fácil sí eso son cosas que se van dando y en el caso de por ejemplo en los del Frente Nacional todo lo que pasó en ese suceso histórico ellos decían no es que el problema no es las condiciones el problema es gobernar o sea lo que nosotros queremos es el gobierno que haya gobierno que haya efectividad que haya instituciones hoy en día ¿quién piensa en eso? ellos dicen ellos dicen no lo que yo quiero es que esto sea tal cual como yo como yo quiero que sea incluso si ellos dicen porque eso también puede ser muy engañoso porque por ejemplo critican diciendo no es que el país no está funcionando no el país sí está funcionando lo que no está funcionando es usted que cree genuinamente que todo tiene que ser de acuerdo a lo que usted sin mediación prevé de nadie tiene que ser así ese es el asunto claro los políticos de antaño sí tenían mucha más claridad en que lo que importa es el funcionamiento del Estado mucho más que otra cosa y que también siendo eso lo principal pues hay ciertas convicciones personales que se cultivan y uno crece en el liberalismo uno crece en el conservadurismo hablemos de esa diferencia entre el conservadurismo como etos fue que dijiste ahorita sí como ideología sería la alternativa sí ¿por qué? porque por ejemplo esto me pasa mucho porque uno ve por ejemplo los clásicos que se entienden como los autores conservadores contemporáneos entonces uno piensa por ejemplo en Roger Scruton o uno piensa en Michael Auxerl o uno piensa incluso un poco más antiguo uno piensa en Edmund Burke entonces cuando yo hablo de ellos yo lo que digo muchas veces bueno es que realmente ellos son autores liberales pero usted ¿cómo va a decir eso? Dios mío si esta gente Scruton hablaba directamente de cómo ser un conservador y demás sí es que también eran conservadores ¿por qué? porque ellos eran conservadores pero dentro del orden liberal o sea uno por ejemplo lee a Scruton y uno también lee a Burke ellos dicen nosotros guardamos cierto escepticismo a los grandes cambios que se pueden dar por ejemplo en revoluciones y nosotros tenemos un gran respeto por las instituciones y sabemos que ellas no están para construir a la sociedad sino que han surgido también de manera muy esto es también por ejemplo lo diría Hayek muy bien de manera muy espontánea dentro de la sociedad pero no se mueven fuera del orden liberal entonces por eso es que aceptan el liberalismo pero se entienden como conservadores porque dicen nosotros no queremos tantos cambios hay por ejemplo yo creo que esto si no estoy mal es un ejemplo que hizo Scruton por ejemplo si uno está bailando salsa o si uno está bailando tango uno puede tener ciertos pasos en concreto que hace cuando está bailando hay ciertos movimientos que uno puede hacer y uno siempre se mueve así ahora la forma en la que se llevan a cabo esos movimientos depende de uno pero uno no se sale de ese esquema estaría mal visto salirse de él porque lo que pasa con lo que los conservadores quieren entonces genuinamente mantenimiento de esas reglas ellos dicen nosotros aceptamos las contingencias del mundo nosotros sabemos que no podemos cambiar muchas cosas nosotros no queremos construir o nosotros no queremos superar esta condición del mundo o sea los conservadores son muy centros en que ellos dicen yo no puedo hacer los grandes cambios entonces por eso también el conservadurismo se puede manifestar en muchas más otras cosas no solamente en lo político también por ejemplo está muy bien decir hay instituciones que son conservadoras en sí hay idiomas que son conservadores pero esto puede sonar un poco interesante por ejemplo el lituano es una lengua indoeuropea que tiene muchas cosas del sánscrito todavía y por eso por ejemplo cuando uno estudia lingüístico yo estudié eso como parte de la opción cuando uno estudia lingüística comparada y lingüística histórica de las lenguas indoeuropeas a uno le toca mirar el lituano porque está muy bien conservado es un idioma conservador porque no porque decidió digamos que aceptar más sus formas originales que otra cosa pero también se puede ver en otro tipo de tendencias digamos por ejemplo dentro de movimientos como el feminismo hay tendencias conservadoras o sea eso no está vamos a encontrarnos siempre esa aceptación del mundo como una cosa contingente que nosotros sabemos que no podemos cambiar y que nosotros simplemente nos movemos con cierto escepticismo y ese es el y por eso es un etos mucho más que una ideología claro o también podríamos decirlo de una manera mucho más informal es una actitud pero también digamos que es una forma muy ética de ver las cosas porque uno sabe que no quiere desear tener un control absoluto sobre las cosas y por eso el conservadorismo puede ser supremamente variado es que puede haber alguien que sea también supremamente pues lo dicho o sea movimientos que uno creería no eso supremamente anticonservador algo como el feminismo pero también hay actitudes y también hay personas que pueden demostrar ese etos conservador entonces por eso es que cuando yo digo gente como Roger Scruton y Edmund Bork y demás ellos son unos grandes defensores del liberalismo pero son conservadores claro porque también hay liberales revolucionarios o liberales que están dedicados más al progresismo por supuesto que los hay también o sea el jacobinismo que era era liberalismo revolucionario para dar un ejemplo histórico o hay liberalismo mucho más progresista por ejemplo John Rawls dedicó toda su vida a ese liberalismo que tenía tendencias mucho más progresistas o el progresismo en sí que nosotros entendemos como lo podría ser el pues el mismo pues de lo que se puede rescatar las intuiciones que tiene el pacto histórico no deja ser liberalismo porque el progresismo también es un etos el progresismo también es un no está alejado o sea en el progresismo el progresismo también es una actitud que uno puede ver en los lugares más inesperados entonces eso es lo que muchas veces la gente no entiende la gente piensa que el conservadorismo es una ideología pero realmente es un etos que uno tiene que saber a qué está respondiendo y los que nosotros entendemos como autores conservadores tradicionales como Burke Scruton y demás son realmente liberales que tienen ese etos conservador qué críticas le tenés a Burke qué crítica le tengo a Burke que no era católico a mí me parece que él es muy un muy buen autor y realmente lo que él entendió muy bien y esto será muy propio del conservadorismo insisto como etos es la importancia de la estética como una forma de pensamiento para mí el mejor libro de Burke no es las bueno si toca leerlo o sea las consideraciones sobre Francia no es mi libro no es el mejor libro de Burke sino realmente el de la consideración de lo bello y lo divino ese es el mejor o lo sublime me acuerdo ahorita el nombre en concreto ese es realmente el mejor libro de él es ese porque es el que mejor entiende ese espíritu conservador que si tiene esa sensibilidad sobre lo estético ahora hoy en día también pasa muchas veces que la gente piensa que eso es una única primacía sobre las demás cosas y que realmente lo estético es lo único que importa eso es sobre todo mucha gente que se mete como al conservadorismo y dicen o por ejemplo con el tradicionalismo católico que ven las misas preconciliarias y no es que esto estéticamente es mejor ok las misas preconciliarias aclaro son las que se cienen en latín y las faltas al pueblo entonces dicen es que esto estéticamente es mejor que las nuevas misas con la guitarra y con el coro y no sé qué no es tan sencillo o sea claro lo estético es importante pero eso no se trata únicamente de que se vea mejor lo estético es muy importante en el conservadorismo porque también es la aceptación digamos que de un orden en concreto que corresponde a una forma ética de ser o sea hay una sensibilidad estética que hay que tener siempre en cuenta no ser vanguardista y digamos el rechazo a ciertas vanguardias artísticas y además está muy marcada entre los letras conservadores pero eso es lo que mejor entendió Burke pienso yo pues porque lo demás el problema es que él vio muy bien bueno no el problema el asunto es que él entendió muy bien que Inglaterra era un país liberal en el momento en que se vieron las revoluciones y él dijo necesitamos defender esta forma de gobierno en particular y no prescindir ni tomar el ejemplo de los franceses eso es lo que él dice ante todo entonces por eso es que yo digo también que el mejor libro de Burke es el de el de lo bello y lo sublime porque es el que mejor entiende una de las actitudes más importantes del conservadurismo y eso va a ser un tema que se repite o sea Scruton también entendió eso muy bien de Burke porque los mejores libros de Scruton son también de estética ya no o sea el how to be a conservative es un libro yo creo que también muy introductorio muy bueno para el que quiera saber de qué se trata eso pero 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 esa parte estética muchas veces se olvida sí y es Chesterton que no le gusta o todo le gusta ese se convirtió ¿no? él era de la iglesia de Inglaterra a mí me parece que la iglesia de Inglaterra perdón la ignorancia ¿protestantes? ellos son protestantes ellos son o también anglicanos que es como se llama pucha yo pienso que para una persona yo sé yo yo por lo general alguien ve a alguien como Chesterton y dice que es una pologeta una pologeta es una persona que no necesariamente es experta en teología es decir no se mete en temas dogmáticos muy a profundidad y se pone a argumentar a favor en contra por ejemplo no sé eso uno no lo ve él no discute digamos dogmas de una forma muy teológica sino que los defiende o sea realmente lo que le hace es decir yo me paro por esta por esta doctrina que conozco muy bien y quiero dársela a conocer la gente él es una pologeta muy particular y a mí me parece que ese es un estilo inimitable y lo y yo pienso que es de la mejor introducción que alguien puede tener en la iglesia además porque volvemos a lo mismo él también tiene una sensibilidad estética muy impresionante por ejemplo el hombre que fue jueves o sea como introducción al cristianismo eso es una cosa o el que la gente no cree porque dice una conspiración de anarquistas que tiene que ver con el cristianismo pero si uno entiende bien cómo funciona el final y realmente cuál es esa opinión o qué termina siendo el personaje de Gabriel Sein es una defensa de cómo ser cristianamente en el mundo y eso lo entendió muy bien Chester mucho más que un defensor de la fe él era un ejemplo de cómo vivir auténticamente el cristianismo y tal vez ese es uno de los problemas que yo veo hoy en día la gente o sea Chester tenía una forma particular de ser con lo que él decía de la ese moto muy famoso el que es la pipa la cruz y no sé qué la gente no tiene porque mucha gente pensó literalmente que tocaba ser como Chester entonces digamos que adoptan una forma de vestir muy particular o digamos que se ponen muy imitativos de literalmente como era Lee yo digo no, no entendieron no entendieron nada él no quería que la gente fuera así que tuvieran una sensibilidad estética a las cosas pero eso no se trata no se trata de imitarlo a él se trata de entender que él vivió cristianamente a su manera pero si usted no tiene que vestirse pues de corbate y hablar todo el tiempo de fumar pipa y de todas esas vainas de eso no se trata usted no tiene que ser eso no era lo que él quería hacer y la forma de escribir de él a mí me parece que es es alucinante es extraordinario es que es muy fina es muy fina en el sentido de que es supremamente yo creo que eso no se puede imitar por una razón muy sencilla porque la gente y eso yo lo veo perdón yo insisto en el caso por ejemplo con mucha gente que recién se convierte al catolicismo eso pasa mucho que se emocionan como mucho con el tema de Chesterton y demás se ponen a imitar en esas cosas y uno se da cuenta cuando empiezan a escribir como él o sea yo digo hombre no respeten eso no es entiendan que entiendan que lo rescatable y lo importante en Chesterton es la autenticidad de él de cómo vivir cristianamente no ser él o sea no se trata de eso porque eso pasa jurgo uy no sabía sobre todo lo que se llama el tradicionalismo católico que es más que todas las posturas que tienen que ver antes del concilio vaticano segundo en los 60 muchos que se dan por esa dirección o sea parecen una copia de Chesterton yo no 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 de eso no se trata si usted quiere usar camiseta úsquela Dios mío bendito que usted no va a ser menos cristiano por eso que es lo mismo que yo o sea yo me he visto así desde que tengo uso de razón básicamente pero yo no sé todos los días la viste así pero eso eso tiene una filosofía detrás pues la filosofía detrás es que me gusta como se ve o sea esa sería o sea me gusta vestirme así pero o sea yo no yo no friego por eso si alguien quiere si alguien quiere vestirse de una manera extinta a mí no me choca y tampoco uno tiene que vestirse como para corresponder con algo eso es algo parecido a lo que yo decía el otro día yo aprecio mucho más a una persona que me dice que es comunista mamerto hecha piedra que se viste como yo que a un conservador que se viste tal como yo porque eso es una cuestión de autenticidad o sea Dios mío a mí no yo no me gusta eso de que la gente de acuerdo a una serie de convicciones tiene que vestirse así vestirse así vístase bien y porque fue pucha porque porque eso es usted pero pasa mucho para la gente que está escuchando y no lo está viendo usted está vestido de traje y corbate exactamente y los domingos también se viste así además porque yo voy a misa y además soy lector de la palabra entonces digamos que también aprovecho el chance pero eso también es otra cosa que uno ve mucho la gente por ejemplo que critica recién ese es un tema muy simpático la gente que recién se convierte al catolicismo porque obviamente uno no se puede meter en la cabeza de la gente y entender por qué lo hizo uno espera que eso sea de buena fe pero se pegan unas psicoseadas con el catolicismo y con la tradición y hacen unas vainas que se ven como impostadas se ven muy impostadas claro el problema es que yo yo no hablo del tema casi porque yo digo o intento no criticarlo cuando lo veo personalmente por una razón porque yo digo yo quiero creer que la gente hace esto de buena fe pero uno sabe que eso eso no funciona así o sea digamos que yo no o como podría decirlo yo no tengo el perfil para decirle a la gente esas cosas o decírselas tan directamente tal vez yo busco otras formas de hacerlo pero eso pasa mucho o sea claro está muy bien que la gente se convierta pero hay unos recién conversos que uno no sabe realmente cuáles son los motivos detrás y eso sí preocupa Julio yo me encontré en París en una librería pregunté por un libro de Chesterton yo había leído sus ensayos y lo único que tenían era se llama The Everlasting Mind sobre Jesucristo bellísimo que entiende muy bien también el significado de mito ahí y lo leí y me pareció la cosa más fantástica más bonita del mundo sentí en algún momento que me estaba convirtiendo leyendo ese libro básicamente me pareció una cosa espectacular ahorita también lo estoy leyendo con What's Wrong with the World lo que está mal en el mundo pero sí a mí me fascina cómo escribe Chesterton ese libro The Everlasting Man a mí me parece que es el que mejor explica realmente la función de un mito para entender todo esto que llaman mitología mucha gente digamos que entiende mal mitología y dicen eso solo se refiere a esas historias de la antigua Grecia digamos que ese es el imaginario que tiene mucha gente pero realmente la mitología es vivir el mito y lo que él explica muy bien en The Everlasting Man es que el gran paso del cristianismo o por qué es una excepción a diferencia de las otras religiones es que es el mito que convivió con las otras personas sabiendo que ya era un mito porque lo que decíamos antes o sea el mito uno empieza a volverse mito porque uno dice es que eso pasó en ese tiempo pero es que en este caso estamos hablando de una comunidad que lo tuvo ahí enfrente y ese es el gran logro o eso es lo que hace tan particular el mito en el cristianismo ese libro es muy bueno es muy bello es fantástico yo lo leí hace mucho rato ya Nicolás whatever happened to religion para volver a eso para volver a eso que demonios pasó con la religión entonces hay mucha religión civil es decir hay gente que le tiene fe a ciertas a ciertos paradigmas de los que no son plenamente conscientes le tiene fe a muchos paradigmas que no son plenamente conscientes y yo pienso que también lo que pasó es que mucha gente creyó que uno puede actuar sobre cosas que tal vez tiene mucho más poder de controlar cosas que otra cosa por ejemplo a mí una cosa que me parece fascinante hoy en día es el tema de la astrología o sea uno no creería que la astrología volvió a tener significado tan importante hay mucha gente que se mete en la astrología y dice no que es que este el perfil de esta persona es no sé yo un tema no sé qué es sagitario ascendente no sé qué y que a raíz de saber que es sagitario ascendente no sé qué entonces yo tengo que tomar estas decisiones así la idea de que uno puede controlar más cosas que tienen que ver con uno es mucho más patente hoy en día porque qué pasa con el cristianismo claro no tiene libre albedrío hasta cierto punto pero hay una providencia que uno no puede desatender hay cosas que ya están determinadas tal cual la voluntad de Dios y ahí uno no puede hacer nada entonces claro a uno le dicen en esa ocasión esto es terrible y puede ser con cualquier cosa personal como hasta cosas muchísimo más macro muchísimo más universales por ejemplo Joseph de Mestre también lo decía o sea todo lo que estamos viendo las revoluciones y que el mundo esté tan convulsionado esto es providencia o sea y esto es un decreto providencial nosotros este escándalo y esta miseria no es solamente nosotros esto es porque así se decidió entonces claro a uno le da hoy en día la gente escucha eso esto no puede ser entonces entonces por eso deciden y yo pienso que tiene sentido acoplarse algo que les diga bueno es que yo tengo mucho más control sobre las cosas entonces por ejemplo manifestando que dicen todo el tiempo ah que es hoy en día hoy lo que decíamos ascendente no sé qué entonces tengo que tomar esta decisión en concreto porque es el mejor momento para tomar o sea y la luz la ilusión que uno tiene de controlar las cosas es muchísimo mayor y yo pienso que hoy en día las religiones van mucho por ese lado otro caso es el naturalismo por ejemplo la idea de que todo ese concepto que es la ciencia que más que todo se refiere a las ciencias naturales estandarizadas o con un método en concreto la fe que le tiene la gente a las cosas también hay un asunto pues también hay un asunto ahí de fe porque uno dice en este naturalismo es que yo puedo controlar la naturaleza por ejemplo o sea el mismo hecho de que la gente diga pucha yo puedo clonar un animal la fertilización la fertilización in vitro todo ese tipo de cosas también son un deseo de poder controlar las cosas que es impresionante y eso tiene una carga religiosa también porque es que también es fe en la ciencia eso lo escucha uno todo el tiempo yo tengo fe en la ciencia yo creo en la ciencia yo creo en el poder de esas cosas exactamente claro que hay que a ver obviamente el método científico nos da ciertos paradigmas que nos permiten entender cosas mejor y pues la historia de la ciencia misma es confirmarlos o falsificarlos o sea eso es obvio pero hay gente que genuinamente dice yo tengo fe completa en que todo se va a poder cuantificar y que todo se va a poder haciendo entonces también hay formas de religiosidad entonces ¿qué pasó con la religión? que la gente prefiere ahora formas inmanentes es decir en este mundo de entender cómo se manifiestan eso y rechazan cualquier experiencia de lo divino o sea hoy en día para alguien hablar de un milagro les parece una estupidez absoluta ellos para ellos es mejor decir no es que esto se explica porque mercurio retrógrado o cualquier vaina porque es dentro de este mundo es algo que ellos pueden que ellos pueden ver entonces yo pienso que eso es lo que pasó con la religión hoy en día que se que hay una bueno el gnosticismo ha existido desde siempre el gnosticismo era una herejía cristiana que se bastaba más que todo en la inmanencia del mundo y que realmente uno podía crear el reino de Dios en la tierra inmanente es opuesto a trascendente correcto eso es lo que hoy vemos en día es gnosis es inmanencia es decir que nosotros tenemos la posibilidad de crear la jerusalén celestial acá porque en el cristianismo no es así en el cristianismo no es así yo me voy a morir y que sea lo que Dios quiera aquí aquí es todo lo contrario aquí dicen no nosotros queremos hagamos esto acá hay como una urgencia de tenemos una vida y hay que aprovecharla exactamente eso es eso es lo que yo lo que pasó con la religión hoy se inmanentizó que es difícil de ser católico usted es católico yo soy católico de ser católico hoy en día yo pienso para usted personalmente para mí personalmente yo pienso que mucha gente no entiende y lo que yo veo que reaccionan digamos que con ciertas sorpresas es la idea misma de la confesión les parece absurdo yo pienso que mucha gente dice usted para qué va a confesar eso por ejemplo porque esto si uno tiene un mal pensamiento digamos que blasfemos sobre cualquier cosa o si uno tiene un pensamiento en específico son cosas que uno confiesa entonces es muy común que a mí me digan usted para qué va a ir a decirle eso yo pienso que la confesión es tal vez una de las cosas que la gente más critica más le sorprende y hasta cierto punto le decepciona porque hoy en día no hay nada mejor que guardar un secreto y de no revelar las cosas el sacramento de la confesión es una confrontación directa a eso porque usted está siendo admitiendo yo soy una persona que tiene culpa que tiene culpas pero sabiendo que tiene esas culpas yo no las ignoro sino que simplemente estoy tomando este paso de pedir perdón por ellas como pensar mal o sea es que le digan a alguien no es que usted pensó mal cómo va a ir a decirle eso a alguien más a esa persona que le importa yo pienso que ese sacramento o sea la idea misma de la confesión es algo que mucha gente no entiende y tal vez sí porque digamos yo creo que mucha gente entiende lo que significa así sea escéptica en ese sentido yo pienso que mucha gente sí sabe lo que significa rezar o por lo menos dicen ah bueno esto tiene sentido o por ejemplo digamos los que ven todo casi que de una forma muy antropológica dicen ah bueno pero es que va a rituales pero es porque el ser humano necesita rituales o sea eso es Durkheim y cuando llegan ellos dicen bueno es que hay una justificación sociológica hasta Taleb mismo lo dice o sea es una cuestión los ritos están muy asociados también con la idea de antifragilidad digamos que yo pienso que la gente sí entiende eso pero yo pienso que algo como la confesión no lo entiende y también pienso que una de las cosas que menos se entiende es algo que Jesucristo dice muy claramente cuando él dice yo vine al mundo a traer la espada la gente dice no este tipo vino aquí a ser violento aquí a ser un extremista y a ser no sé qué no realmente traer la espada significa yo vine al mundo a pedir perdón cuando la gente no estaba esperando que yo podía perdonar algo así a mí se me ocurrió un caso muy famoso Inglaterra es un país muy anticatólico hubo un caso de una mujer que estaba en Escocia y fue estaba embarazada y fue apuñalada ella era católica y de una familia católica el hermano de hecho es sacerdote y fue apuñalada o sea de milagros sobrevivió y de milagros recuperó y entonces obviamente eso se volvió noticia nacional en Inglaterra por allá a mitad de los 2000 entonces todo el mundo dijo no pues este tipo ¿quién fue el que hizo eso? ¿quién fue el loco? y no sé qué y entonces a raíz de cuando se desarrollaron las investigaciones entonces la gente dijo pues ojalá la familia tome las peores represalias posibles que el tipo se pudiera en la cárcel y no sé qué al final se terminó suicidando el que el asesino pues el que hizo el atentado pero lo único que salió esta familia católica y ella misma que fue víctima es yo lo perdono entonces apenas dijo eso yo perdono a la persona que hizo eso eso fue un escándalo nacional también porque pero por Dios este loco le intentó matar a usted como exige venganza a usted ¿qué le pasa? ¿por qué está haciendo eso? eso es traer la espada en el mundo saber pedir perdón no ser extremista en muchas cosas eso no tiene nada que ver entonces yo pienso que esas dos cosas son muy particulares del cristianismo que mucha gente tal vez no entiende la confesión y saber pedir perdón ¿y usted no ha percibido cierta intolerancia al catolicismo o a la gente religiosa? yo yo noto eso en nuestra generación sí yo sé por qué lo hice pero ¿sabe qué es lo que yo me he dado muchas veces cuenta? yo de verdad es gente que no tiene ni idea de cuestiones doctrinales o sea yo sí total por eso yo lo veo o sea yo yo pienso pues hay gente que le parece como anticuado como como si hubiera sido víctima de una secta de la hora del cerebro o sea yo de lo que puedo ver en mi opinión personal no es gente agresiva o sea que abiertamente dicen es que hay que acabar la iglesia católica no es gente muy yo no sé bueno ignorante no sé si sea la palabra tal vez sí es gente muy ignorante realmente de varios temas de la doctrina y que no entiendemos cómo funciona bien la cuestión del libre albedrío respecto a la voluntad divina y ese tipo de cosas entonces y o por ejemplo cómo funciona eso que significa no juzgar a alguien realmente qué es lo que está juzgando entonces yo pienso que son varias cuestiones doctrinales que se han enseñado muy mal o sea también la iglesia tiene que ver que se han enseñado muy mal y eso también tiene que ver a nivel de familia por ejemplo alguien que nunca que le pareció una mamá ir a misa y eso pasa mucho pero que igualmente bautizaron al hijo o cualquier cosa digamos que casi que por tradición entonces no se dieron lo hicieron simplemente porque no pues por costumbre pero no no se enfocaron nunca en educar a la familia misma entonces obviamente pasan estas cosas porque todo lo que atacan digamos que yo me he dado cuenta muchas veces no no es como ellos creen entonces yo yo por eso o sea yo personalmente por eso cuando veo ese tipo de ataques o cuando me preguntan a mí personalmente yo intento ser lo más conciliar posible y decirle no mire usted está equivocado eso no es así por ejemplo pucha a ver qué ejemplo se me puede ocurrir este pasa mucho pero el problema es que viene más que todo de gente del protestantismo usted adora imágenes usted o digamos que gente que sata y dice bueno pero es que los primeros mandamientos dice el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y y usted porque ah esta es esta es muy esta es muy clásica Dios es amor usted porque insulta a alguien eso yo le escucho eso uno lo escucha muchas veces usted porque yo en twitter que soy de un boquis yo en la vida real no soy tan así o sea yo en twitter soy supremamente boquisucio y eso me lo dice muchos veces usted porque todo el tiempo la hace a groserías pero usted es cristiano y usted está haciendo eso yo les digo señores eso no tiene nada que ver eso no es tan así como ustedes creen claro una cosa es tener piedad sobre la otra persona otra es querer matarla yo no quiero matar a alguien al decir un insulto entonces digamos que esas intuiciones no las entienden bien entonces creen que hay muchas contradicciones donde no las ha habido nunca y por eso y por eso y por eso tienen esa actitud porque genuinamente es no saber la doctrina porque no los educaron en esa doctrina yo creo que a mucha gente le pasó que la criaron por ejemplo católica y luego cuando entró a la universidad o algo así empezó a mirar hacia atrás y a como intentar formarse en oposición a su vida anterior armarse como una nueva persona y entonces un poco en repulsión a lo que había habido antes y tuvieron como la idea en algún momento de que cuando uno se hace adulto deja cosas infantiles como los mitos casi 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 que una cosa así entonces pues la gente que ellos ven sus amigos que siguen siendo católicos por ejemplo les parece que es como si no hubieran madurado como si en la maduración hubiera una un desprendimiento de lo religioso algo así creo yo y una maduración yo pienso que también eso está como sujeto a una idea de que se está emancipando de algo si ojo que yo no no estoy diciendo que toda la gente que se vuelve a tener la adolescencia es porque tiene problemas parentales pero muchas veces digamos que yo me siento yo quiero ser totalmente libre y maduro y eso tiene que ver también con dejar la religión de lado uy sí pero totalmente eso sí se ve mucho sucede mucho sucede mucho yo no yo no sé eso es algo que es muy muy propio en varias religiones eso también de lo que yo he visto en mi experiencia con el judaísmo con varios judíos también pasa que en la adolescencia no es que sean pues las personas más interesadas del mundo con los musulmanes por ejemplo en Alemania yo vi muchos musulmanes digamos que ahorita tienen mi edad o que incluso son un poco más jóvenes de lo que yo pude ver de con las relaciones familiares ellos en esa época digamos que son como muy ajenos de eso pero yo pienso que la mayoría sí vuelve realmente quienes en la adolescencia sí son muy conscientes del cristianismo sí son muy practicantes pero conscientemente y no lo ven como algo cultural no es hoy en día tan alto el número pero yo pienso que la mayoría vuelve o la mayoría hace pases con eso ahora el problema es que hay mucha gente que no sabe de esa suerte de rebeldía eso sí es un problema para cerrar Nicolás ¿cómo lees vos? vos lees mucho me da la impresión ¿cómo leo yo? parte de tus estudios era leer muchos textos sí yo ese hábito yo el hábito de lectura lo tengo desde hace muchos años yo pienso que eso pues en cada persona es distinta hay gente que yo yo he visto que empieza a leer también como muy tarde y eso está muy bien yo como leo yo por lo general leo siempre tres libros a la vez ok raro yo sé que esto no es usual pero digamos que yo con el tiempo descubrí que es la forma que mejor me funciona ok son variados es decir sí es que son tres a propósito ya ok uno es teología o dogmática por ejemplo leer Ratzinger o leer libros de cristología o cualquier cosa digamos que yo digo cada día yo leo un capítulo el de Chesterton por ejemplo cuenta ahí o no no contaría el de Everlasting Man de hecho yo lo meto ahí ok lo que tiene que ver con apologética y lo que tiene que ver con digamos con lectura cristiana yo lo meto en esa categoría y siempre es la misma disciplina un capítulo diario un capítulo diario o dos dependiendo pues de que tan corto sea el capítulo obviamente sí leo filosofía un libro de filosofía sí ahorita estoy por ejemplo con Kierkegaard retomando algo que estoy ahorita leyendo la perdón pues ser tan pretencioso pero no me acuerdo como es que se llama en español la el concepto de angustia el concepto de angustia estoy leyendo ahorita releyendo ¿en qué le iba a decir en alemán o en inglés? yo leo en alemán más que todo ¿cómo se llama en alemán? yo leo en alemán angust ok sí pero o sea pero es por pucha es que mi biblioteca en gran parte es en alemán ya ya y bueno entonces es leo filosofía y por lo general leo literatura ok entonces ¿y ahorita que está leyendo? ahorita yo estoy leyendo a Kafka yo había leído el proceso la metamorfosis pero nunca había leído el castillo nunca o sea lo tenía desde hace rato pero yo no pero por varias cosas de la vida nunca lo leí entonces por eso estoy ahorita con el castillo y filosofía subraya y literatura no subraya yo en filosofía subrayo y mucho sí y anoto y escribo en el libro y cuando algo no me gusta digo esto no es así para acordarme las cosas en literatura muy poquito pero a veces sí lo hago ok yo a veces sí subrayo tiene que ser algo que genuinamente digo yo necesito tener pendiente que esto se dijo acá ya pero no es lo usual pero yo subrayo más que todo en filosofía y curiosamente en la lectura cristiana también ok y a veces si es muy importante realmente una cita o un párrafo por ejemplo yo pongo un post-it para acordarme en qué página está y literatura lees de noche o como es en horarios yo pienso que eso es yo lo dejo muy al azar yo eso se lo yo antes sí intenté varias veces tener la disciplina de decir ah es que por la mañana leo esto por la noche leo esto otro o a veces por ejemplo cuando como estaba encontrando esa metodología decía yo en tres días los lunes leo solamente algo ok digamos que siempre encontré varias formas pero al final y de esto me convenció Taleb yo dije mejor dejar esto al azar yo pienso que es más yo pienso que es más nutritivo y una forma mucho más clara de poder leer que también por ejemplo eso también yo dije pucha yo leo lo que lo que realmente se me ocurre por eso es que este y el mejor caso es esto con Kafka porque yo dije me había leído el proceso y la metaforfosis y un julgo más la carta al padre también lo leí hace mucho mucho tiempo pero Castillo nunca porque no se vio entonces ahorita por el azar dije ah vea aquí está el Castillo pues le damoslo entonces es muy digamos que una estructura un poco clara pero también es muy dejada al azar y qué curioso que hayas leído a Taleb ¿por qué? porque un amigo mío él es economista también de la Universidad de Múnich él empezó a hablar de ese tipo en todo y me empezó a mostrar un montón de conceptos y un montón de intuiciones que él tenía yo dije aquí hay algo interesante ok y después yo lo empecé por ejemplo a seguir en Twitter y a ver los artículos de Medium que él había subido primero tiene yo sé que es ortodoxo entonces yo dije tiene cosas interesantes que decir sobre el cristianismo y cómo entiende él el rol de la religión y demás ¿cómo así que es ortodoxo? él es cristiano ortodoxo es el rito oriental que se ve más que todo en países como Grecia los países árabes la liturgia es muy distinta y ellos tienen también una forma de ver la teología o sea no son católicos no son católicos también se le llama cristiano oriental entonces él es ortodoxo entonces digamos que uno sí se da cuenta que él tiene varias intuiciones sobre eso y por ejemplo un antifragil él lo dice la gente con la dieta mediterránea no entendió que no se trata de alimentos en concreto lo que pasa es que los ortodoxos tienen casi que mitad del año en donde son veganos prácticamente y por eso es que bajan de peso y por eso pueden mantener esa figura y vi varias intuiciones que él tenía y lo que me llamó mucho la atención de Taleb y que Taleb entiende muy bien es la importancia de crear una palabra o una frase que explique un concepto un libro entero o un libro entero o sea la idea que existe algo como antifragil es brillante o skin in the game o full body randomness esos conceptos son supremamente o sea parten de algo sencillo uno por la palabra en sí ya puede intuir de qué se trata e incluso entender el concepto sin leer los libros o sea uno para skin in the game lo puede entender fácilmente sin haberse leído el libro entonces eso a mí me llamó tanto la atención porque él entiende muy bien el uso del lenguaje la función de los conceptos las cosas que yo le había escuchado a cristianismo y también de ciertas posiciones políticas y yo dije pues o sea este amigo mío que está leyendo que está diciendo esto todo el tiempo se llama Pedro Rangel escucha pues yo tengo que leer porque esto sí está muy interesante y así fue como llegué yo a Taleb interesante que es muy buen autor sí pues Nicolás esto ha sido un gusto muchas gracias gracias Andrés bueno muy bien